Vamos a poner una canción muy bonita para todos ustedes Con mucho cariño Se titula Tu Nuevo Cariñito Así que vamos a ver como sale Suena y dice Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu admisión es el dinero Es que hazte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los sabores de un rico Siempre viste la pasación Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no hará tu tiempo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, yo soy rico Pero sí soy de vergüenza ¡Qué ruedas me recinto! Pienseces a mejor arte Con los sabores y un ritmo Bien feliz te la pasaste Con tu nuevo caramito Pero luego lo dejaste Porque eso era de tu tipo Pienes a que te perdone Pienes con tus imprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza No se me olvida tu ausencia Que cortito salió No, no se me olvida Es bonito Fíjate que ahí me quedé concentrada Solo en un término La otra otra quizás se me escucha Hubo parte de la segunda Que creo que te ayudó un poco a Andy En el sentido de que andamos un poco malos de la gripe Y a cada rato andamos pa de... No, eso es cierto Hoy sí... Bueno, mejor no digo No digo En serio que sí hemos estado bastante malos De salud, de gripe Toditos Lo pasamos en Galentura Ya le digo Andy Lo pasó Ever, Marley Yo, de toditos El camarógrafo La familia entera Lo llevó a la peste Lo llevó a la peste Lo llevó a la peste Pero ya estamos un poco más o menos mejor Y pues La cosa es siempre llevarles algo ahí a ustedes Así como ahorita cantar alto no puede uno Ah, no Si ahorita hemos bajado Que si salen unos Le salen unos que dije a Andy Ah, lo que no hay que mencionarlo No hay que mencionárselo a Andy Sí, sí Así es de que para todos ustedes Pues con mucho cariño estas canciones Unas canciones que son muy bonitas Eh, canciones mexicanas Que pues para uno Pues acá son Eh, que siempre ha pegado El golpe, verdad Canciones de los caminantes Que bueno Con él la he escuchado yo Esa canción Más que todo Acá en Acá en el lugar Pero no sé exactamente De quién será Originalía de quién será Porque Exacto, exacto Estás saludando a la cámara Así es de que Pero para nosotros es un placer Interpretar estas canciones Para todos ustedes Con mucho cariño Con mucho gusto Y pues que nos gusta mucho Y Andy dejó el acordeón Ah, no, ahorita Me va a enseñar unos toques Ahí usted ahorita Andy Sí, yo te lo voy a enseñar A mi papi que yo también Ah, ya Que me enseñe Andy Por ahí a tocar ahorita El acordeón Y yo voy a sacar Voy a ver si puse una canción ahí ¿Crees que me enseñe? Sí Ok, ahí Un dólar Un dólar cobro yo Para ser maestro Ah, bueno, ok Perfecto entonces Entonces, ahorita vamos Con más canciones Andy me va a enseñar unas notas Ahí en el acordeón Cantamos Así es Démoslo entonces ¿Por qué va a cantar la canción? Te tocaría vos Yo voy a tocar el acordeón Y Andy Y Andy Y todo No pues ya no vamos a organizar Bueno, entonces Eso se viene para el próximo video Porque por ahorita no se lo puede Puede hacer sorpresa también Que salga José ahí Tocando el acordeón Ay, pues Ya se sabe Así es de que no se puede perder el próximo video Así es Nos vemos de más en... Más adelante Así es de que... Ya Ya Ok, perfecto entonces En el siguiente